Pero la puta madre, el bondi no viene más, digo, viene alguien quedando, digo, me voy a comprar carrepundo. ¿Ustedes si le pueden tirar esto? Sí. ¿Sí? ¿No les hace mal? Sí. Pero, eso está bueno y te lo llevas y te los comes. ¿Por qué no? Sí, me gusta. Pero, ¿vos no te llevarías uno y te lo comerías? Sí. ¿Por qué? ¿Vos te llevarías uno y te lo comerías? No. ¿Por qué? No, esto, aparte, esto tiene cianuro, ¿viste? Tiene cianuro, pone cianuro a todo el lado. No sé, me cansaron esto, me cansaron porque no les gusta, mirá, le doy. No le gusta, loco, no le gusta. Sí, me gusta. No, no le gusta, loco. Ahí está, me está corriendo. No, es culpa de esto. Y su cianuro y los peces. Pero hoy no me gusta este parque. Parque de mierda. Buen cuestión, necesito el agua. ¿A dónde querés ir? ¿Centro cívico? Me dijeron que era por acá. Mirá. Llegar a esta esquina, aquí enfrente, todo eso es el centro cívico. El edificio. No, eso son como cuatro colones, tres colones. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, gracias. ¿Usted es la que sale en la tele? Ay, no. ¿La que baila? ¿No? ¿Vos sos el que haces video? ¿El de YouTube? No. ¿Me puedo sacar una foto con vos? No. Por favor. No, vos sos el... El más y ese, ese, el sanjuanino. Claro. No. Una foto, dale. Quedan但是. según los dos. Sí, parece un accidente. Terminemos frente a frente. Quedanность.